Y la famosa mujer vampiro mexicana que causa asombro mundial por las modificaciones en el 99% de su cuerpo, se encuentra en Bolivia por una noble causa y es ayudar a personas desvalidas. Vamos con Bernabé López, que nos tiene los detalles a continuación. Para defender a mujeres y niños abusados, llegó a Bolivia la mujer vampiro mexicana. Más allá de agarrar cualquier caso, yo me enfoco más a tratar de ayudar a las chicas y a mujeres que como yo, porque yo pasé violencia también, estamos vivas para poder ayudar a otras. La vampira abogada denuncia que la violencia contra la mujer y los niños se ha incrementado en toda América Latina. La mujer tenemos que empoderarnos y tener el valor para luchar. Por eso levanta su voz en la convención de tatuajes de altura en La Paz. Quienes la escuchan y se toman fotos con ella, aseguran que es una valiente que habla con la verdad. Estas personas públicas son las que más llegada tienen que una persona común y corriente. Más bien me gustaría que fuera mi abogada. La mujer vampiro dice que hará pagar bien caro a los cobardes golpe a mujeres en los tribunales. Y ya basta, ya basta de que sigan atropellándonos. La mujer tenemos que empoderarnos y tener el valor para luchar. Muchos hombres la apoyan y también se suman a su campaña. Es genial que seríamos en contra del feminicidio porque acá en Bolivia hay bastante de eso. La vampira abogada cuenta que tiene una fundación para empoderar a las mujeres. Es hermosa y única y que aparte le tenemos que dar un ejemplo a nuestros hijos. Y no es un buen ejemplo tener que aparentar socialmente que todo está bien cuando tú sabes que no, cuando sabes que no hay respeto, que tu pareja te violenta de muchas formas. Su testimonio ayudó a muchas mujeres a valorarse a sí mismas y a los hombres a tomar conciencia para respetarlas. Desde La Paz Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Las celestiales y aclamadas musas se pusieron el mejor de sus atuendos, cargadas de plumas, diamantes, lunas, estrellas y voluptuosos destinos. Por primera vez una moda.